Hay ciertos temas y conceptos que cuando nos los tocan, tocan un lugar profundo de nosotros. Y este es uno de ellos. Les pregunto, ¿a la familia se le perdona todo? ¿Esto le interesa? Quédese. Esto es Cristal Contra Concreto. Y la pregunta queda, ¿los vínculos con sanguíneos se deben de priorizar ante todo, Shoshana? No. Lo que tenemos que priorizar ante todo es el amor y las buenas compañías. Ahora, si encontramos en el vínculo con sanguíneo el amor y la buena compañía, entonces sí hay que priorizarlo. ¡Claro! Aquí viene entonces una nueva pregunta. ¿Qué implica una definición de familia en un contexto contemporáneo, buscando liberarnos de violencias y liberarnos como de patrones opresivos? La familia puede ser el paraíso o el infierno. Es la unión de personas que tienen ciertos vínculos y ciertas dinámicas que constituye nuestro primer foco de aprendizaje y de convivencia. Entonces, cuando hablamos de las familias contemporáneas, en realidad estamos hablando de muchos tipos de familias. Estamos hablando, por ejemplo, de la familia mal llamada tradicional o heteroparental. Es decir, papá, mamá, hijitos y 2.4 perritos ahí, ¿no? O sea, y lo que quepa en ese modelo. Claro, exacto. ¿No? Pero también hay muchos otros modelos. Y no me voy a ir todavía hasta la diversidad. Pensemos, por ejemplo, en niños huérfanos educados por los abuelos. Ahora, tras la pandemia. O antes de la pandemia. Claro. Cuando yo era adolescente, en mi colegio hubo una tragedia, hubo un choque muy fuerte, mueren los padres y la abuela se hace cargo de mis compañeritos de clase. Claro. Y eso no es una familia. Claro. Hablamos de otros tipos de familia. ¿Qué pasa cuando alguien queda viuda o viudo y tiene que cuidar a los niños? Esta preocupación por los vínculos consanguíneos, ¿qué pasa, por ejemplo, con las familias que adoptan? ¿Son o no son familias? Claro que son familias. Claro. Porque es esta unidad donde se transmite conocimiento, cuidado, respeto y responsabilidad. Eso sería la familia ideal. A ver, a ver, me tengo que quedar con esto porque le tengo que platicar a nuestra audiencia. ¿Quién nos acompaña el día de hoy en Cristal Contra Concreto? Nos acompaña Shoshana Turquía, quien es terapeuta cognitivo-conductual. Team CBT de la Universidad Hebraica y el Feeling Good Institute de California, Estados Unidos. Es especialista en economía política internacional por la University of British Columbia. Actualmente se dedica a consultas privadas, conferencias y talleres. Y sus participaciones en medios de comunicación con énfasis en salud mental, feminismo, cultura y diversidad sexual son ya legendarias en redes sociales. Es integrante, por supuesto, del Comité Ejecutivo de Gimel AC, Shoshana Turquía. Bienvenida. Estoy con mucho amor en Canal 22. Me emociona toda la gente que nos está viendo en las redes sociales, en el esfuerzo que están haciendo también en YouTube, que es donde yo veo todas las repeticiones y las disfruto. Y le pongo pausa y te vuelvo a escuchar y escuchar a tus invitadas y a tus invitados. Sobre todo esto, ¿no? Que se vuelva un espacio para detonar preguntas, ¿no? Sin duda. Ya salimos de esta onda del hombre blanco que tira netas, ¿no? Que tiene verdades absolutas que... ¿pa' qué? ¿Quién tiene una verdad absoluta? Es un buen lugar para empezar hablando de esta ausencia de absolutismos. Y pensando en nociones actuales de relaciones sanas y autocuidado, que es un poco lo que platicábamos antes de tu currícula. ¿La tradición perpetúa mitos sobre la noción de la familia? Por supuesto. Pero pensemos un poquito en cómo nos narramos como sociedad. La familia es un concepto súper moderno, no tiene más de 500 años. En el imperio romano se hablaba del domo, donde había un dueño de personas que tomaba... Un domine. Exacto, que dominaba y tenía la patria potestad, concepto que aún tenemos incluso en la legislación, por todas las personas que formaban parte de su domo. Que era lo que era el patriarca en las tribus o la matriarca en otras culturas. El concepto de familia, digamos, nuclear, como la conocemos ahorita, papá, mamá, hijitos, es muy moderno. Y tiene un objetivo de perpetuar dos cosas, el patrimonio y el matrimonio. Ajá. Exacto, o sea, cómo cuidamos la lana y cómo cuidamos a las personas. Ok, y entonces este modelo tiene que ver con... tendría que tener que ver con dinamismo social. Totalmente. ¿No? Y aquí requiero... quisiera regresar a esta primera pregunta porque nos lo hicieron mucho en redes sociales. ¿Se le debe perdonar todo a alguien por ser familia? Nunca. Nunca. El perdón, vamos a ver qué quiere decir la palabra perdón. Ajá. La palabra perdón quiere decir por sus dones, por su virtud. ¡Ay! Tenemos que empezar por... Ya me empezó a arder. Tenemos que empezar por ahí. Ajá, claro. Y voy a ir... antes del perdón tiene que ver amor. Y déjame definir el amor para quienes nos escuchan. Es entender y atender la virtud del otro para que yo tenga un placer emocional. Es decir, si el perdón es ver los dones del otro, yo tengo que perdonar para que a mí me vaya bien. No para que tú duermas tranquilo. Ajá. En este mismo entendido. Y hablando entonces de lo que implica realmente en origen la visión de la familia nuclear y lo que es el perdón, estas premisas como decir que la familia debe estar unida pase lo que pase, ¿es funcional en este momento? Sí. Y te voy a decir por qué. Pase lo que pase obligaría a los integrantes de esta familia a pensar como sí. Si en esta unidad dinámica aprendemos cosas y aprendemos a negociar y aprendemos a hacer acuerdos y aprendemos a tener reglas claras de socialización, podríamos salir a cualquier lado a hacerlo. Entonces, el pase lo que pase no es encima de la dignidad de los integrantes de la familia. El que pase lo que pase es cómo las personas que formamos parte de este núcleo nos vamos a poner de acuerdo. Todos en dignidad, aunque no haya igualdad de circunstancias, porque sí hay un desequilibrio de poderes en las familias. Las familias, por más que enteremos que sean completamente horizontales, tienen una parte de verticalidad. Ahora hay que ver cómo se ejerce esa verticalidad. Y yo creo que esa es la reflexión. Ahora déjame nada más ahondar un poquito más en el tema del perdón. Sí. Para que suceda el perdón, tiene que haber el resarcimiento del daño. O sea, no es solo el momento de palabras. Así de, discúlpame, porfa, lo hice súper mal y ya te dejo la culpa ahí tirada. ¿Por? Hay que hacer un reconocimiento puntual de qué daño se hizo con esa acción. Si ese daño fue con intención o sin intención, con conocimiento o sin conocimiento. ¿Cómo reparamos ese daño? Y si puede haber un regreso a revincularnos con esa persona. Y si te implica un cambio conductual. Totalmente. A ver, no hay perdón válido si no hay un cambio de conducta. O sea, tendría que superceder el cambio conductual a la parte verbal. Por supuesto. Primero demuéstremelo y después me lo cuentas. Ahora, hay un lugar común, muy frecuente en las discusiones intergeneracionales, sobre todo en familia, ¿no? Con todo lo que te hemos dado, ¿no? ¿Por qué ver la crianza como una dádiva o como una moneda de cambio, Shoshana? Voy a dar una respuesta más o menos espiritual. Por favor. Desde la Cábala, decimos que el amor debería de regir todos los vínculos humanos. A excepción del vínculo entre padres o madres e hijos. Porque sale de esta concepción de entender y atender la virtud de la otra persona. La obligación de maternar o paternar a un ser humano es proveerle de todas las herramientas para que pueda desarrollarse hasta que logre un nivel de autonomía y entonces pueda salir al mundo. Entonces, no puedes ver la virtud de tus hijas o de tus hijos. Tienes que hacerlo aún cuando no lo ves. Por ejemplo, quienes tengan un bebé en casa, que me digan qué virtud tiene el escuincle cuando llora 23 de 24 horas al día, la otra mitad hay que cambiarle el pañal y cuando no hay que amamantarlo. ¿Qué virtud tiene? Y de todos modos estamos ahí embelezando, cuidando la vida. Ahora, en el sentido opuesto. Las religiones monoteístas no te obligan a hacer cosas que no se pueden cumplir. Y por eso no te dicen amarás a tu padre y a tu madre, te dicen respetarás a tu padre y a tu madre. No hay una obligación de amarlos. Es un distingo brutal. Hay una obligación de respetarlos. Entonces, pongamos la definición de respeto en la mesa. Es la distancia óptima entre dos personas para que cada quien sea su mejor versión. Entonces, cuando me dicen con la familia todo, pues depende a qué distancia. ¿Y con qué respeto? Por supuesto. Ahora, por eso hay gente que confunde la crianza, que es realmente una responsabilidad jurídica de tutelaje, que implica hogar, salud, educación, etcétera, como un punto de inflexión para negociar entre generaciones. Pues no debería de ser, ¿no? Porque debería de estar dado. Pero ¿por qué es tan frecuente en la praxis? Ay, porque es agotador. Maternar y paternar. Es agotador. Sí. El gozo es el uso óptimo de los recursos. Ajá. Y todas las personas tenemos cinco. Tiempo, espacio, conocimiento, relaciones y dinero. Ajá. Entonces, cuando las usas óptimamente para cumplir tu propósito, pues estás en la felicidad. Esa es la definición de la felicidad. Claro. Claro. Llega esta personita, que además no es autónoma, que tiene muchas necesidades, pues tus recursos ya no son tuyos, son compartidos. Porque tienes la obligación de que esa persona se construya y salga a la vida. Ajá. Entonces, tu tiempo, tu espacio, tus relaciones, tu conocimiento y tu dinero se tiene que organizar de otra manera. Claro. Lo deseable es que sea gozoso. No siempre lo es, porque de repente tenemos limitaciones de cómo conseguir esos recursos, de cómo preservarlos. Todas las personas tienen en sí la posibilidad de paternar o maternar o hay quien no es parte de su esquema y es una imposición social. Me parece que mi apuesta debería ser que toda la crianza debería ser deseada. Y yo tengo un sueño y un reto que voy a poner en la mesa. Ajá. ¿Qué pasaría si una generación, todos los seres humanos en el planeta fueran deseados? Uf. ¿Cómo sería la crianza? Y tenemos ciertos modelos que ya nos dejan ver cómo es eso. Hay familias donde cuesta tanto la crianza lograr ese vínculo con el infante o el bebé o la bebé, que ahí se desboca el amor, que se pone el respeto, que se pone la dignidad y que tiene unas lógicas distintas. ¿Y que no es un asunto socioeconómico? No. Y baja la violencia dentro de la familia. Yo al principio decía, la familia puede ser el paraíso o el infierno. Si bajamos la violencia y subimos el amor en este espacio al cual siempre regresas, ¿con qué vas a salir al mundo? Claro. Ahora, quiero que nos quedemos con esta pregunta porque insistieron mucho en ella. Antes de que regresemos en el corte. Venga. ¿Sólo los lazos de sangre hacen familia? Averídalo aquí de regreso por Susana Turquía en Cristal Contra Concreto. ¿Quién es un asunto? No. ¿Quién es un asunto? ¿Quién es una especie de息 uno que me del flambo wipe 망 chimoo? De barre Pero lo que va aETONE es un asunto. Seguimos con Shoshana Turquía, psicoterapeuta, aquí en Cristal Contra Concreto. Y esta pregunta que hay que entrarle sin temor, mi querida Shoshana, porque es frecuente en casos de agresión y violencia escuchar, es de tu sangre, tienes que quererlo. ¿Qué pasa con esta noción que tenemos de la sangre en familia como un...? Es una obsesión cultural. Sí, ¿no? Es una obsesión. A ver, si realmente la familia solamente debería ser con sanguínea, entonces que todos seríamos productor de incesto. Claro, entonces un matrimonio no es familia. O sea, esta idea que viene de las monarquías europeas, además. Sí. Y se casaban todos entre todos y hay un problema genético grave. Hemofilia a todo lo que nunca ando. Claro, ¿no? Y otro tipo de problemas genéticos. Es una estupidez. Es una estupidez socializada. Además... Y romantizada. Sin duda. Ahora, sí hay un componente genético-biológico que si se parece a ti lo cuidas más. Sí, claro. O sea, porque te recuerda a ciertas cosas, te gatilla a otras. Esta idea también que tenemos muy heredada de, justo, de tu legado. Sí. Tus hijos son tu legado. Y te ves en el otro y en la otra. Pero yo les digo, es una estupidez. Entonces, ¿qué pasa con todas las personas que criamos sin haber parido a los niños? Yo pienso, por ejemplo, en mis sobrinas y en mis sobrinos. Yo los crío y los materno incluso. Y tienen papá y mamá y son espectaculares sus papás y sus mamás. Pero me encargo de su crianza porque comunitariamente deberíamos de regresar a la crianza. Claro. Entonces, sería increíble regresar a un modelo donde los adultos y las adultas nos encargáramos de cuidar a todas las personas que forman parte de nuestra sociedad. ¿Qué pasaría en una familia donde cuidáramos a las abuelas, a los abuelos, con el mismo cariño y respeto que a los bebés y a las personas que están en el medio? Claro. ¿Qué pasaría? Incluso quienes están fuera del modelo de la heteronorma, de la hegemonía. Y ahora, no tiene que haber hijos para que haya trascendencia. Esto es muy importante. A ver. La trascendencia tiene que ver en cómo pones en ejercicio tus talentos para hacer el mundo un poquito mejor. Ahora, ¿cuál mundo? Tu mundo. Claro. El que te rodea. Claro. Tu primer círculo de influencia. Claro. Y eso es trascendente. Porque entonces estás comunicando valores, estás comunicando cultura, conocimiento, para que mejore la vida de tu clan. Claro. Sin importar si lo pariste o no. En esta idea de la sangre, yo les digo, entonces, que pones la gotita mágica en mil lugares y todos esos son tu familia. Exacto. ¿Y qué pasa, por ejemplo, además del fenómeno de las casas chicas, de los hijos regados? Que además es una cosa muy latinoamericana. Ahora, ¿dónde poner un límite entre el dictamen social y el derecho intrínseco al respeto? A los derechos humanos, porque siempre de repente es un término medio manoseado, pero el derecho al individuo de ser. Lo que pasa es que no debería haber un límite. Es muy radical lo que estoy diciendo. Ajá. El respeto a las personas debería ser mandato social. Lo que hay que preguntarnos es qué mandato social nos dice que hay personas que son personas y que merecen todo el derecho y toda la dignidad. Y qué personas son personas cosas, que son objetos para cumplir metas. Las mujeres que, por ejemplo, están pariendo hijos todo el tiempo, son personas cosas, son fábrica de hijos. Los hombres cuyo único rol en la familia es proveer económicamente son personas cartera. Los hijos que solamente tienen que obesar a los padres, pues son personas robotitas. Claro. ¿No? Entonces... Son personas servicio. Exacto. Entonces pensemos que el mandato social debería de ser... ¿Cómo hacemos que todas las personas seamos personas, personas? Sobre el mandato social, esa idea me parece radical y me parece importante. ¿Por qué la tradición, hablamos de la tradición latinoamericana que es la que habitamos, dicta que solo hay un modelo válido de familia? Porque eso lo defiende mucha gente. Sí, porque hay mucho miedo, Pedro, a la incertidumbre, a lo que no conocemos, a lo que no podemos navegar. Entonces, dicho popular mexicano, más vale malo conocido que bueno por conocer. Y nos aferramos a estas ideas que aunque sabemos que nos hacen daño, son la única forma que conocemos. Y ahí pongo yo una invitación a quienes nos escuchan a que pensemos qué pasaría si... ¿Qué pasaría si llegaras a casa y te encontraras con alguien que te escucha, no solamente que te oye? ¿Qué pasaría si puedes despedirte de tus hijas o hijos en la mañana con una bendición en lugar de un apúrate, se te está haciendo tarde? ¿Qué pasaría si en tu hogar no hubiera gritos? ¿Qué pasaría si... Claro. Y una vez que tengamos esa idea, esa imagen, el reto es poner pequeños cambios. Yo no quiero grandes cambios de golpe porque entonces viene un efecto péndulo y te regresas al malestar. Claro. Pequeñas cosas consistentes que podrían ser mejor. Dos palabras. Ajá. Por favor y gracias. Tan simples. Parece simple y a la vez está tan fuera de la dinámica cotidiana de familias promedio. ¿Cuántos modelos de familia podemos decir que habitamos ahora contemporáneamente? ¿Cuántas personas ves? Ninguna familia es igual a otra. Yo creo que esta idea de los modelos de familia sirven para visibilizar otras formas de unirnos, de reunirnos... Y de amarnos. Y de amarnos y que sirve muy bien a la parte jurídica y legal, en el reconocimiento de los derechos y obligaciones de las personas que forman parte de esa familia. Por ejemplo, en una pareja donde no se casaron por el civil, pero hay concubinato, ¿qué pasa cuando fallece? ¿Qué pasa con la pensión? Para eso es útil el modelo de familia. Pero socialmente yo creo que deberíamos de llegar a un reconocimiento pleno de que todas las personas podrían vincularse desde el amor y el respeto con quien decida, ¿para qué? Para desarrollarse como individuos y para desarrollar la colectividad en la cual viven. Y donde existen estas distancias de respeto que tú planteas, que mientras existan es un modelo válido. Sin duda. Ahora, ¿qué pasa cuando un miembro de la familia rompe con estos mitos? Pueden pasar dos cosas. O esta unidad se desmorona y se desintegra y cada quien se va a su cueva y se pierden en el dolor, en el miedo, en el qué pasará, en el rencor. O es la grieta por la cual entra la luz. No necesitamos que toda la familia llegue a terapia para que sanemos. Con que un integrante de la terapia pueda ejercer sus autonomías, la autonomía económica, emocional, erótica y espiritual, va a poder empezar a transmitir este conocimiento y estas prácticas distintas y permearlas a los demás miembros de la familia. Todas las personas tienen las mejores razones para hacer lo que hacen y pensar cómo piensan. Claro, si no lo veían. Tenemos que verlo desde la compasión. Entonces, esta persona pone su pasión al centro y al servicio de la familia. ¿Qué tan normalizada tenemos la disfuncionalidad familiar? Odio esa palabra. ¿Por qué? Porque eso de disfuncionar, pues, está funcionando. Porque no funciona como tú quieres, es otra cosa. Ajá, exacto. Lo que tenemos muy normalizado, y mi apuesta es a que renovemos eso, es la violencia dentro de las familias. Es el abandono de las personas. No es la disfuncionalidad porque la... ¡Funciona! Sucede, o sea, tiene una cotidianidad. Sucede, y mira, te doy un ejemplo muy chilango. Ajá. De las familias divorciadas en la Ciudad de México, el 75% se vuelven familias monomaternales. El papá desaparece. Ajá. No paga pensión alimenticia. No cuida a las personitas a las cuales... Ajá. Ajá. Y funciona. Lo único que necesitamos las personas para ser felices dentro de una familia son tres cosas. Mucha estructura. Sí. Saber qué va a pasar. Ajá. Reconocimiento de quiénes somos dentro de esta familia. Ajá. Y la posibilidad de aportar nuestro talento a la misma. En ese... Tomando ahí. ¿Qué implica ahora? Porque es una gran... A veces es una novedad para mucha gente. La idea y el concepto de una familia electiva. Claro, pero siempre hemos elegido familias. Nuestras familias sociales. Ajá. Estos señores que, por ejemplo, los jueves se van a jugar dominó toda la tarde. Que ahí se sienten bien. Ajá. Que se sienten queridos, amados, respetados. Y no tienen a la señora diciéndole todo lo que no ha hecho. Ajá. Esa es su familia elegida. Esa es una familia electiva. O sea, dejemos de estar fantaseando con conceptos que parecen de quién sabe dónde. Ajá. Y empecemos a ver nuestros propios comportamientos. Hablándolos pica piedra, tus búfalos mojados. Exacto. Bueno, nuestras audiencias no van a saber de qué les hablamos. Pero sí, este lugar donde el papá tiene un entorno que lo cobija efectivamente, que le respeta, y donde se siente pleno. Esa es una familia electiva. Independientemente de su núcleo familiar nodular. Sí. Y también, o sea, sería genial que los papás proveedores dejaron de ser papás cartera. ¿Cómo expresa su amor ese padre? ¿Quién escucha sus preocupaciones? ¿Cómo deja de ser este macho alfa para convertirse en un ser humano pleno y amoroso? El estudio de Harvard sobre la vida adulta, que antes se llamaba el estudio del hombre. ¿No? Ese chiste se cuenta solo. Pero es muy interesante porque agarró hace casi 86 años un grupo de gente en Boston. La gente más privilegiada y la gente más pobre. Y ha salido un estudio longitudinal de la vida de las personas. Ajá. Y ha estudiado incluso la descendencia. Ajá. Es un estudio interesantísimo para conocer, por lo menos, la cultura del norte de América. Ajá. Y se ha podido, digamos, replicar en algunos lugares. Dice que la soledad mata más que el tabaquismo y el alcoholismo. Y siete de cada diez personas adultas en el planeta se sienten solas. Ajá. Dime si no valdría la pena repensar la familia, que es este espacio al que regresas todos los días. ¿Cómo puedo yo, Shoshana, yo, Pedro Comín, diagnosticar o conceptualizar en qué dinámica de familia vivo? ¿Por qué sería eso importante? ¿Por qué perder el tiempo en estar conceptualizando, diagnosticando? Yo lo vería mucho más sencillo. Ajá. Esa persona que tienes enfrente, ¿cómo es tu vínculo con esa persona? ¿Con qué conocimiento, con qué cuidado, con qué respeto y con qué responsabilidad la tratas? Ya después te preocupas si el perrijo... Sí, 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 no, no, no. Sí, cómo se llama. ¿Con qué se come? Es cómo lo vivo yo. ¿Y cómo haces que en ese entorno haya más respeto y más responsabilidad? No nos hagamos pelotas con conceptos muy sofisticados, Pedro. Ese es un absurdo, es una brecha que ponemos para no actuar desde el amor. Racionalizamos y entonces conceptualizamos la violencia y justificamos nuestras violencias porque hay un buen término psicológico para hacerlo. Claro. En lugar de entrar a una transformación que empieza primero por la acción y después por la motivación. Nunca al revés. Y pensar que el amor es una decisión porque cuando cuestionamos la noción de familia pareciera que estamos atentando contra ella, pero solo la reflexión, bien dice Shoshana, nos va a permitir conservar el acierto y vislumbrar lo que tenemos como error. Gracias, Shoshana Turquía, por estar con nosotros. Te quiero, Pedro. Soy Ted Locomini porque además ya les soltamos 20 preguntas más. A mí me dejaste como una 50. Y regresen a Cristal Contra Concreto para que les tengamos más preguntas la próxima semana. Oye, el tiempo me parece una nada. Gracias por estar aquí. Gracias a ti y a todas las personas que nos escuchan. Y yo les tengo una invitación. Entonces, hoy, no mañana, no al ratito, ahorita, ¿cómo vas a ver con mucho más amor, con mucho más respeto, cuidado, responsabilidad a la persona que tienes enfrente? Se las dejo. Ahí está la tarea. Contéstenos en redes sociales. ¡Nos vemos pronto! Ya. Me están dejando cada vez peor. Por favor. ¿Por qué? No, porque ya me dejaste mucha tarea. Ya me dejaste mucha tarea. A mí y a toda la gente. Qué peor bueno. Qué es bueno. Tarea de amor. Es tarea de amor. El amor se trabaja. Definitivamente. El amor se trabaja. Y se elige. Por favor. Todo eso. Por favor.